Hoy te cuento cómo hacer vinagreta de zanahoria y jengibre, mi favorita. Pelamos la zanahoria y la cortamos a trocitos. Pelamos y cortamos la cebolla. Pelamos el jengibre. Un truco para que pelarlo sea muy fácil es usar una cuchara. Añadimos la zanahoria, la cebolla y el jengibre junto con el azúcar, la salsa de soja y el vinagre de arroz en una licuadora o procesador de alimentos. Trituramos. Añadimos el aceite. Tradicionalmente se usa uno en otro, pero yo opto por usar aceite de oliva. Trituramos una vez más y ya está. Os aguantará hasta dos semanas en la nevera.